Y me acuerdo que en ese entonces a mí me daba miedo subir un video de rutina y que viniera un experto, porque también hay creadores de contenido de que... Corrigiendo. De que yo soy coach, yo estudié esto, esta rutina está mal porque está haciendo este movimiento así, si haces este movimiento de tal manera es mejor. Entonces, como yo iba iniciando, mi miedo era de que viniera alguien que sabe con más seguidores y me dijera, oye, eso está mal. A continuación les presentamos cómo no se hace esto. Y así de que la barra aplastándome. Entonces, yo siempre tenía ese miedo como de qué dirá la gente. Entonces, siempre era como de que esto me sirve a mí. O sea, muy específico. Y qué bueno que lo aclarabas. Sí, muy específico como de que esto me sirve a mí, para mí estos son buenos ejercicios. O sea, era como de que para mí. Repito, para él. Oye, porque luego veía de que los videos de que este ejercicio está mal y que no sé qué. Y yo como de, ay, yo hacía el ejercicio así. Oye, a eso voy. Ya experimentabas un poquito, pues, de hate, ¿no? En los comentarios. Cuando tú lo hacías, como ahorita la finalidad que dijiste, entretener, pero, pues, informar, hacer tu rutina a fin de cuenta, ¿no? Este, siempre cuando eres creador de contenido, independientemente de lo que hagas, te van a criticar. Sí, sí, sí. Te van a criticar. Este, no tienes que estar haciendo algo mal y te van a criticar. Porque, en general, la gente nunca va a pensar igual que tú. Y siempre va a haber gente como que le moleste algo en ti, sin que estés haciendo algo mal. Entonces, creo que ya conforme pasa el tiempo, uno mismo se va dando cuenta de eso. Al inicio no es algo que no comprendes. Y te sientes mal porque, oye, es que, ¿por qué me están tirando hate? O es que no entiendo por qué me están comentando esto, si yo nunca dije nada malo. Sí, pero ya te estás adentrando en esa onda. Pero ya conforme pasa el tiempo, dices, es el problema de ellos, no es mi problema. ¡Bum! No, y a eso voy, en el que tú, pues, no sé, experimentabas ya poco a poco el hate y cuál era como que tu reacción. Ahorita, tú, tú, o sea, por cómo reaccionas, está bien, o sea, está tranquilo. Porque es como de que, pero antes, o sea, porque tenías, eras, o sea, más pequeño, o sea, no sé, no sabías. A lo mejor no, no te entendías la malicia de las personas. Sí, antes, primero me sentía mal, y luego, este, entré como que a un estado de, les voy a callar en los chicos de estos güeyes. Entonces, en TikTok, sobre todo, cuando hacía banca o así, me decían de que, no, que está mal hecho, o de que, no, que haces, la haces la técnica con arco. Bueno, es que esto es algo muy de powerlifting. Ajá. Haces la técnica con arco, y les respondí al video, con, les respondí al comentario con un video, de que haciéndolo de que sin poner las piernas, y sin hacer el arco, y de que acá, y era como de que papeando, papeando. Y de los comentarios de que, papeada nuclear, papeada termonuclear, y que no sé qué, y yo así que sí, sí, le caí en los chicos. Y ahorita, la verdad, es ya como, es como de que, no, ni, ¿para qué les respondo? Llego a responderles cuando ya es un, un tema muy en específico, y en el que quiero dar como un mensaje. Como de que, no sé, critican a tal persona, de que, oiga, mandan, mandan, hacen sus comentarios, y así, como para dar un mensaje. Ajá. Pero ya sí veo que es un comentario así, como cagapalos, ya es como de que, lo ignoro, o a veces lo elimino, y ya. Sí, y ante los comentarios de los borras, o sea, porque yo de repente, digo, el hate, a mí me ayuda como que a lo mejor poquito, ¿no? Pero comparado a, por los ping pongs que yo hago, hay veces en que el hate es como para las personas que entrevisto, y es como que, si acaso, o sea, yo los borro, y los borro también los míos. Para que vean que es pura paz en mi perfil de TikTok. Es que, eh, siento que a veces, bueno, eh, siento que a veces se pueden ver mal los comentarios de hate, y siento que a veces se pueden ver bien en el sentido de, como de, de que la gente incluso los empieza a comentar como de que, estás pendejo. O sea, de que, o sea, la misma gente te empieza como a defender, ¿me explico? Ajá, sí, sí, sí. Y siento que eso se ve bien, porque te das cuenta de que la gente te tiene cariño, ¿no? Entonces, siento que hay comentarios, por ejemplo, si subo un video con otra persona, que es mi amiga, y le tiran hate a él, y es como que, güey, pues, ¿por qué te metes con él? Ahí sí ya es como lo elimino, porque, pues, capaz se pueda sentir mal él. O sea, él no tiene la culpa, ¿no? Como de, ¿me explico? Sí. Es como de que, bueno, este sí lo elimino. Pero a veces que ahí los dejo nada más, y la misma gente de que le responde. Se se pelearon entre ellos. Sí, a veces se pelearon entre ellos. Y es como que, sí, échale, échale. Es como que, sí, es mi chingón. Y ahorita hablamos en que estás en una etapa bien chida en la que, no sé, este crecimiento, ¿a partir de cuándo se dio?